Voy a pasar el chivo a lo que se refiere Rafa. Invitamos a usted a la inauguración de nuestro multiespacio, cito en la calle Ituzangó, 5.546 de la ciudad de Mar del Plata, el día 22 de septiembre a las 17 horas. En dichas instalaciones funcionarán los nuevos estudios de FM del Sol 2007, no, perdón, FM del Sol 200.7 y del Canal 5 Comunitario, que se emite por señal de aire y un espacio de desarrollo multimedia. Las mismas también contarán con un salón de usos múltiples, al que en dicho acto le impondremos el nombre de Néstor Kirchner. Esperamos contar con su presencia. Mar del Plata 2012, los boletos los entregan el programa. Gracias, Julio. Carlos, como muchos otros hombres de la literatura, y como el que a continuación va a hacer uso de la palabra, también reparte sus intereses y sus preocupaciones entre este anhelo de permanencia que tiene la literatura y la fugacidad del periodismo, de la nota periodística, que todos los días cambia, todos los días es otra. Y entonces, uno de sus compañeros y amigos, y un gran escritor, por otra parte, de TELAM, Vicente Batista, va a ser quien, a continuación, va a hacer uso de la palabra. Bueno, vamos a ver, yo me traje un machete, nada más que eso. Pero yo no tengo la amistad de Carlos Aletón desde hace tantos tiempos. Yo me hago mucho lío sin menos tiempo, y lo conocí por una, gracias a una mujer que va a estar en esta sala, que me dijo, mira, a Aletón le gustaría que le presentes un libro, confieso que no tenía la mayoría de quien le presentó. No soy de Juan de Plata, soy hincha de Boca, Salvador Ezzo siempre nos ganaba, así que no. Así que, le dije, bueno, con gusto me gustaría leer el libro, si el libro me interesa, con gusto. Y así fue como conocí Antes de perder. Después conocí toda la historia que lleva este libro, Antes de perder, tema Clarín. Bueno, todo eso es historia, lo importante es la literatura que hay. Cuando yo empecé a leer Antes de perder, me impresionó el libro. Empecé a leer con cierta desconfianza, ¿no? Y ya incluso pensando qué excusa iba a poner, qué ataque de depresión iba a agarrar para no poder estar ese día. Pero no, 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 lo empecé a leer y me encontré con un libro cordial. Entonces, con mucho gusto, bueno, asistí a esa presentación, que me recordaba que se hizo en un sindicato, pero no me lo conocí. ¿Eh? Canisí, 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 ¿no? Sí. Y estaba, había, no, pero, puede ser que había un par de diputados. ¿Parte de curso? ¿Parte de curso? Claro, te hablo de que a veces yo lo veo. Bueno, lo cierto es que se hizo la presentación y a mí me pareció bárbaro eso porque conocí primero la literatura de Alentón y después conocí Alentón. Suele pasar que cuando conoces a inglés, textos, libros, novelas, de algún autor al que no conoces, después cuando conoces el autor, me suele defraudar, no siempre pasa, pero yo cuando admiro mucho a un autor, casi prefiero no conocerlo personalmente porque por ahí me falla en algo y prefiero que a mí me literatura. Pero no, con Carlos no. Carlos nos entendimos inmediatamente, empecé a ser el desarrollo de un sitio de boca y empecé a tener diferentes edades, bastante mayor que yo. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, ya si no, empezamos a tratar desde la distancia y la más telefónica. Y así llegué a anatomía de la melancolía, que yo no tenía en una edición, no tengo en una edición. Bueno, un borrador, pero, digamos, ahora entrando en la literatura en sí, yo pongo para acá, estoy hablando ya de anatomía de la melancolía, pero referido al cuento. En el tema de la historia que se vaya a narrar, lo que en literatura de verdad importa son las palabras con que se le narran esas historias. Porque historias hay un montón, son muy buenas, muy interesantes. Yo suelo poner ejemplos de los importantes peces que una vez más vale. ¿Qué sé yo? Negro, celoso, que está casado con una muchacha blanca y bonita y tiene un amigo que le come la cabeza diciendo que esta mujer me engaña con Yago. Y puede ser un telenovela mexicana de las seis de la tarde. Todo depende de quién le escriba. Bueno, usted no lo escribió yo. Por eso seguimos hablando de él. Entonces, yo lo que encontré es que en los cuentos de Aleto había un tono y una voz que era capaz de hacerle decir a un chico de diez años cosas que solamente ese chico podía decir. Cuando uno lo veía, estaba escuchando, es importante leer, escuchar, la voz de ese chico. Pero de pronto ese chico pasaba a un adolescente, a un grupo de adolescentes en un hotel, en una pensión, estoy jugando un poco con memoria, pero andamos así, en una pensión y encontraba un nuevo lenguaje. Ya no era el chico que hablaba, porque todos los cuentos están contados, salvo el de Lumière, todos los cuentos están contados con primera persona y es la voz del que narra. Y siempre son diferentes personajes en diferentes situaciones sociales, en diferentes edades. Y cada uno de sus personajes, ¿bien? Se, digamos, me hacía creer, ¿eh? Acá el libro tiene una cita de Jorge, que para el caso viene perfectamente, no le habrá sacado la cita, a cantar. Jorge dice una cosa que, toda la literatura no es otra cosa que una mentira que dice la verdad. Es decir, me estaba contando una mentira, ¿eh? Porque toda la literatura es una mentira, o no es que te vendan aquello eso, no, en fin, esto realmente pasó, bueno, si realmente pasó es lo que pasó ahora, lo que estoy contando yo, ya es otra cosa. Y entonces, pero me estaba contando una mentira y me hacía cierta. Y me hacía cierta. Bueno, después de esa experiencia con el libro de cuentos, llega Anatomía de la Melancolía, y donde Aletro ya se arriesga a una jugada mayor, ya no está jugando con diferentes historias, con diferentes personajes, que salvo en el libro de cuentos, salvo el caso de Lidiel, que es una historia, un hecho histórico, todos los que son hechos contemporáneos. Aletro se juega a los cuartos para lanzarse a una historia que está sucediendo en 1600, si no me acuerdo. Y acá volvemos a la cuestión del lenguaje, que es lo que, entre otras cosas, y, fundamentalmente, más me impresionó de Anatomía de la Melancolía. Yo decía aquello de que el autor haga verosímil las voces de sus personajes. Cierta vez le preguntaban a Juan Lulfo si así hablaban los personajes campesinos que él ponía en escena, y Lulfo puso esto, contestó que no, de ninguna manera, que ese lenguaje era un lenguaje exclusivamente literario, que semejaba a ser el lenguaje de los campesinos, pero no era como hablaban los campesinos, lo que pasa es que uno al leerlo escuchaba la voz de los campesinos. Por su parte, otro peruano genial, uno mexicano, este peruano, José María Arguera, dijo en algún momento yo resolví el problema, el problema del lenguaje, creándoles un lenguaje castellano especial, pero los indios no hablan ese castellano, ni con la lengua española, ni mucho menos entre ellos, es una ficción, los indios hablan el quechua. Arguedas nos daba en castellano y nos hacía oír el quechua. Eso es la virtud de los grandes escritores de toda la séptica, inventarse un lenguaje, poner en movimiento ese lenguaje y lograr y lograr que los lectores le dieran todo el radio. Aquello que logró Rulfo, que logró Arguedas, quizás entre nosotros viven en esto, Sama es eso. No sabemos cómo se hablaba en los tiempos de Sama, pero uno lee lo que escribe Sama y se transporta allá a esa parte del cono sur que está pasando en Paraguay de 1700 y ahora. Bueno, todo eso es lo que a mí me impresiona de Aleto ya me atrapó en sus cuentos y ahora me vuelve a atrapar definitivamente con su novela. El título, como bien se sabe, Aleto lo tomó prestado de aquel libro esencial de Robert Burton, el clérigo de Judith Inglés que según confesaba dedicó su vida a naciones en 1577 y murió en 1640 a la escritura de un volumen extenso 1200 páginas de su traducción española que se convirtió en un texto básico para entender la psicología de esa época. Aún persiste el antiguo concepto de los cuatro humores que determinan números iguales de temperamentos presumidos en bilis negra, flema, sangre y bilis amarilla. La primera marcaba el sujeto melancólico. Me enteré que Barton murió de melancólico. La flema marcaba al flemático como el nombre lo indica, la sangre al sanguíneo y el último, la última que era la bilis amarilla con él. Pero el personaje de la novela de Aleppo es anterior al que le da título. No es Burton sino un médico belga, Andrés Bessario, que murió nueve años antes de que Burton naciera. Las enciclopedias lo dice que en Baselia, además de ser médico de la corte de Carlos V y luego de Felipe II, escribió uno de los libros más influyentes acerca de la anatomía humana, de Humani, cómpores fábrica, sobre la estructura del cuerpo humano sería igual. En el que se venían numerosos errores anatómicos recogidos en la obra de Galeno. Galeno era la figura y él se revela ante él la figura indiscutible como la de Galeno. De Sabio dice que cuerpos humanos se trataba de cadáveres de asesinos que generosamente le proveyeron los desafíos. Y en aquellos viejos tiempos hacer ese tipo de cosas solía indignar a la Santa Sede. Todo lo que sea progreso indigna a la Santa Sede. En vez de Sabio fue condenado a la obra. Acusado de realizar curas prácticas. Nunca se... por lo menos yo no encontré cuáles eran sus curas prácticas así que me las imagino. Pero antes de que encendieran los leños Felipe II agradeciendo todo lo que su médico que era su médico que Sabio había hecho por él y un melancólico. ¿Eh? Y un melancólico. Modificó la sentencia. En lugar de morir quemado Besalio tuvo que realizar una perigüe a Tierra Santa. No era como en estos tiempos la perigüe era bastante más incómoda por cierto. Ese viaje es el que narra esta novela. ¿Eh? Y es el propio Besalio quien cuenta la historia. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque la historia de Besalio en cualquier enciclopedia vamos a encontrar. Esto que le acabo de leer yo no lo sabía no me lo enseñaron en la escuela primaria me lo entregó Google hace unos minutos. ¡Eh! claro pero ¿de qué estamos? Pero eso es la historia del Besalio la historia que encontramos insisto en Google que es a partir de esa historia. Borges diría la británica pero en la época lo que interesa es que Aleto toma esa historia y a partir de esa historia cuenta ese viaje y quien lo cuenta no es ese actor omnisciente que está ahí atrás y en tercera persona va contando los pasos del Besalio sino que es el propio Besalio y ahí viene la magia ahí viene lo que a mí insisto me impresiona. Yo estoy leyendo Anatomía y Anatomía y Anatomía y Anatomía y Anatomía y estoy leyendo un libro de época escrito por Besalio Aleto consigue transformarse en Besalio y hacerme creer a mí que es Besalio. Es un poco al revés de lo que hace ¿cómo se llama? Ah, ese me da el nombre del cuento Borges o sea de Borges de Cervantes Piermenar Piermenar es un revés lo que hace Piermenar ¿no? Piermenar toma todas las tardas pero demuestra que son dos épocas diferentes Aleto se inventa un idioma que parece ser el idioma del 1600 y nos lleva al 1600 él mismo lo reconoce por ahí creo que Tela no lo hicieron acá que pasara eso le ponen le hacen un reportaje y Aleto dice quería escribir un tratado de esa época con la lengua original aunque actualizada en cierta forma sacándole algunos arcaísmos y hiperbantones muy extensos y a la vez de escribir las pinturas flamencas que van apareciendo encadenadas busco meterme en un mundo del personaje en el medioevo en los secretos y las elegías de ese tiempo para lograr eso digo yo Aleto transitó por la gramática y la sintaxis del siglo de oro español leyó Viaje de Turquía ese anónimo de 1557 y volvió a uno y otra vez a Don Quijote de la Mancha una fuente inagotable pero hay más junto a esa peregrinación de Vasario que lo llevará a la muerte tenemos el delirio las visiones o como quiera llamarse de Tungano quien en compañía del ángel no es una crítica que hizo alguien leía algo que es cierto siempre a los infiernos cada vez que nos cuentan siempre siempre va va acompañado Dante va con Virgilio siempre parece yo voy a escribir un infierno que voy a ir solo con un solo descende con el ángel al infierno y el libro está completado con algunas imágenes de vos porque no es poca cosa ¿no? es decir esto parece ya una ventaja en todo lo que tiene pero es así además de además de una historia la historia de Rosario dan las ilustraciones del bosco y está ese delirio de Tungano que es 1100 más o menos ¿no? 1100 bajando los infiernos ya bajar el infierno es un delirio ¿no? bueno como les decía al principio y ya termino Andrés Asario Besario viajó a Tierra Santa con el fin de salvarse de las llamas a las que no lo habían condenado pero la sentencia ya estaba echada y nada ni nadie podría evitar que finalmente se consumara Besario dice desapareció en un naufragio cuando regresaba lo iba a matar en el fuego lo mató en la tierra y en el aire permanecen estas son los cuatro elementos fuego, aire fuego, tierra eso es lo que es agua que en la tierra y en el aire en la tierra y en el aire permanece esta apasionante que ahora queda abierta para los ojos y en el aire aplausos aplausos